Hola que tal, muy buenas noches amigos de las redes sociales, mi nombre es Emilio Rodríguez y somos TV Wax, grabamos todo tipo de eventos, grabamos todo tipo de videos en las poblaciones, en las localidades, fiestas patronales, 15 años, cumpleaños, eventos políticos, sociales, religiosos. Así que si tiene un evento en puerta, no duden en contactarnos al teléfono que está apareciendo en nuestra pantalla. ¿De qué manera nosotros trabajamos? Pues publicamos los videos en YouTube en nuestra página o se lo hacemos llegar por memoria USB, si es un evento privado y que no quiere que sea público, se lo podemos enviar en memorias USB por paquetería. En el caso de los Estados Unidos, hemos enviado por allá un par de memorias para los que nos han solicitado, en este caso, la fiesta de San Pedro el Alto, también la de San Antonino, se los hicimos llegar por memoria y otras las publicamos en nuestro canal de YouTube. Así que si tiene un evento en puerta, no duden en contactarnos, llámenos al teléfono que está apareciendo en estos momentos en la pantalla. Suscríbase a nuestra página de Facebook y búsquenos como TV Wax, igualito como está apareciendo en la pantalla en estos momentos y de igual forma mándenos un mensaje al WhatsApp que está apareciendo en la pantalla. Recuerden, nosotros grabamos todo tipo de evento, donde quiera que sea. Y no duden en contactarnos, llámenos ya, estamos disponibles para ir en cualquier momento y en cualquier lugar. Reciban saludos cordiales a todos aquellos que se encuentran en los Estados Unidos, en los estados de allá del norte, bueno, en todo México. Que compartan nuestros contenidos, compartan nuestros videos y dale like a nuestra página de Facebook.